Al borde de un beso, cumplo mi condena Y adoro a la pena, y en tus labios peso Antes que amanezca, los nardos susurran Que mi vida es tuya, aunque no lo sepa Antes que la brisa, baile con las nubes Sueño tus sonrisas, perladas y azules Sueño tus sonrisas, perladas y azules Al borde de un beso, cumplo mi condena Y adoro a la pena, y en tus labios peso Al borde de amarte, se detiene el tiempo Antes de besarte, te regalo un sueño Un segundo antes de rozar tus labios Se detiene el antes, de tus miedos pardos Se detiene el antes, de tus miedos pardos Al borde de un beso, cumplo mi condena Y adoro a la pena, y en tus labios peso Al borde de un beso, cumplo mi condena Y adoro a la pena, y en tus labios peso Al borde de un beso, cumplo mi condena